Oye, Felicia, entre las historias que andan por ahí urbanas es que al ser tú una mujer tan guapa, hombres como Eduardo Capetillo, Luis Miguel o Don Vicente Fernández que te acercaron alguna vez insinuándote sus amores hacia ti. Tengo una fotografía que te quiero mostrar. Tú sabes que yo siempre voy hasta lo profundo. ¿Dónde andas tú metiéndote? En mis cajones, en mi bodega. Me metí en tu clóset, en tu clóset. Te fuiste a San Diego. Sí, exacto. Cuéntame de esta fotografía. Ay, Dios, Luis Miguel. Muy, muy, muy antigua. Todos éramos pequeños, todos éramos chiquitos y bueno, todos, conocí a todos. Estamos en el mismo ambiente, he estado en este mundo artístico, no les digo cuántos años, pero son miles y miles de años y conozco a todos. ¿Te diste tus besitos con Luis Miguel? Ay, Verónica. Mirka, no te estoy preguntando, me han preguntado a ti, Mirka. ¡Pobrecita! Feli, ¿te lo viste? ¿Sí? No. Me encanta. Me encanta. Y las cosas cambian, ¿no? ¿Sí? ¿Y fueron algo? No. Fue nada más algo pasadero. Bueno, ¿no? Ay, pero me pasó el tiempo. Me quedó chiquito. Yo soy más grande que elio. Y decía, guay, ¿no? Está muy pequeño. La verdad, nunca se, otra vez, nunca se me dieron los hombres más jóvenes. Bueno. Claro. Excepto a mi esposo. Pero siempre se me dio más el hombre mayor. Pero bueno, estaba bonito. Era una época fuerte donde yo era muy famosa, él era muy famoso. Y se juntaron. Y nos encontramos, y nos encontramos por ahí. Con el camino. Gracias, Felicia. Por estar con nosotros, por visitarnos. No, qué gusto, qué gusto y felicidades y mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.